Toda la raja ¿Y a cuánto pague por esta wea juego? Nada ¡Nada! ¡Oh! Nueva sección Nueva sección del God Probando juegos gratuitos en Steam ¡Tututututum! Inserté jingle Ransion Gaming Llama más Ransion Gaming Free2Play ¿Ya cómo es la cosa? Gratis, gratis, gratis la wea Este no es juego, puro ¡Ah! Pero la física es tan re... ¡Oh! Está buena La física de juego es tan bacana Ya, lo voy a invitar Invítame, invítame, invítame Sí, es tan bacana Ya, ya, sí Mantén, mantén Ya Espérate Sí, sí ¿Sabís lo que es ir? No tiene punto de respawn en la wea, puro O sea, checkpoint Hay que llegar hasta el final ¡Ah! Tiene que seguir, güero Tiene que llegar hasta el final Claro, el que llega primero se termina el este Ah, ya, listo ¿Qué jugaba, Edgar? La puta que me parió, güero Este mismo asalto No, no tiene Creo que no Creo que no ¡NOOOO! No, no tiene colisión ¿Qué jugaba, Edgar? ¡Ale! Qué lindo el Edgar, güero Bueno, el mafo Voy a ganar el TFT, güero Qué caro ¡No! ¡Uy! Casi la hago, conchito ¡No! Casi la termino, güero ¡Puta la wea! ¡No! Casi la termino, güero Ya, ya, lo tengo Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Un salto acá Un salto acá ¡Ah, un shit! Un salto acá Yo voy a estar para el pico, hermano Yo no sé Porque siempre me hago Me autoflagelo, güero ¿Qué jugaba, güero? ¿Qué se te ocurrió? Invita a jugar al juego ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pero cuando partís, parte de cero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces es tu tiempo Entonces hay que esperar Que el último asgueronao Que lo haga Porque a lo mejor El último asgueronao Puede sacar mejor tiempo Porque todos los buenos Que lo hicieron ¡Gracias por suscribirte! ¡Ay, Canelo 24! ¡No! ¡Gracias! ¡No va! ¡Que me estreme! ¡Ay, sí! ¡Ya le caché todo el truco! Ya pasé No caché ahí nada No, si ya caché Me decía pasé Estoy en la siguiente etapa ¡Oh, yo voy! ¿Viste que choqué con el bestia ahí? Caché, mira ¡Uh, por el primero, creo! ¡No, me caí como una hueva Una horre, culia! ¡Chú al pico! ¡Leyfon! ¡Me caí, güeyón! ¿Qué? ¿Pero tiene colisión esta hueva? No, no tiene A lo mejor al principio no A lo mejor cuando esté No lo he notado yo Por lo menos ¡Conch! Mira, ¿de quién es? ¿Cómo salió aquí el iPhone? Oye, ¿dónde responde ahí? ¿Al inicio? Al inicio, Nico ¡Oh, me quiero cortar la vida! Aquí va a tener que hacer una jugada Que se llama La rebotiña en la moradinha ¡Felota puta! Mira Va a morir, va a morir La huevada, mira ¡Tres, dos, dos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, güey! Ojalá el Mafra Quisiera jugar con nosotros, güey Estaría pasando la vida, ni huevo ¡Me corto la pija! ¡Guería terrible bien! ¡No sabía! ¡Difícides, güey! Nico, culio, cagón Es que... ¡Tenís que llegar al final! ¿Por qué cagón? ¿Qué me estás diciendo? ¡Tenís que llegar! ¿Qué vos, concha de tu mare? Agüedonado, culiao, llegue mal ¡Qué, güeyonado, culiao! ¡Qué, güeyonado, culiao! ¡Estúpido, güeyonado, estúpido! ¿Vos estás, dos? Pero es que tiene un rango, güey, hay que cargar el salto ¿Dónde? Yo igual, yo no sé Igual estoy bajando, Jaime ¡Buena, pase de nuevo! ¡La concha de tu madre! ¡Pero con el primero, güey! Ya, de aquí... ¡No, me caigo! ¡Pero ya voy a la chucha, güey! ¡No, que ponga el primero! ¡A dónde? Recién empezaste, estáis al lado mío, culiao ¡Pase, pase, 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 pase! ¡Buena! ¿Pero es que haces con la E? ¡Waah! ¿Para qué sirve? No sirve nada la E. ¿Con el espacio, no mami, güey? ¡Puta, se fue el dog, coche! ¿Qué pasó? Ya vos pon, hazlo, pero del fin... ¡No! ¡No, po! ¿Por qué si voy avanzado de pana? No, güey, por la primera, lo hombre, po... ¡Baaah! ¡Pero por si esta está buena! ¿Qué tiene? ¡Ah, porque hay que partir al principio, po, güey! ¡Ah, porque la primera ya te la sabís, pues, güey, tramposo! ¿A dónde, güey? ¡Ya la hiciste! ¿Cuántas veces jugaste la güey a él? ¡Nunca, güey! ¡Entonces, ¿pa' qué? ¡Juemos esta, no es? ¡No, me maté, no es, güey! ¡Ah, los culiados maracos, güey! ¡Uy, puede saltar en la muralla! ¡Ay, po, güey, a lo mega, man! ¡A lo mega, man! Cuando llegue a la disfustación doble, va a estar ahí. ¡Ah, eso hace lo más simple juego, ¿no? ¡Ah, sí, la primera! ¡Ah, la concha de tu madre! ¿Cómo le gusta la tula, güey? ¡Ah, claro! ¡Está poco culiado! Es que si estas güeyas las hace así como con los ojos cerrados para callos, concha de tu madre. ¡Ah, concha de tu madre! ¡Buena, ya, ya, ya! A ver, vamos bien, vamos bien. A ver, Nico, espérame. Vamos juntos. Ya, po, te espero acá, po. Te espero acá, po, te espero. Te espero acá, po, peruvia. ¡No, ya, no, ya, Nico! ¡Vamos juntos! ¡Buena, Bastián! Hay como así esta Bastián a este, quiero ver. ¡Buena, Bastián! La mecánica y la mecánica de Bastián. ¿Pero por qué me estoy muriendo al inicio? Viene ahí, Basti. ¿A dónde voy aquí, güey? Para arriba. Arriba hay un hoyito. Pero sé que hay otro hoyo allá al fondo. Pero arriba de ustedes, arriba de ustedes hay un hoyo. ¡Ah, por eso! ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¡Lo acabo de ver! ¡La puta baja! ¡Ay, puedo pasar por el medio! ¡Para me caí, concha de tu madre! ¡No, técnico! ¡Ya te espero acá en el segundo! Tengo que lograrlo, güey. ¡No, güey! ¡No! ¡Y ahí, puta, déjate al inicio, güey! ¡Ah, concha de tu madre! El dog... El dog vio mi maestría. Escapá. Dios, yo lo voy a... Yo la voy a hacer. Ya, esta hueá está fácil, güey. Ahora llego al final. ¡No! ¡No! Es la más fácil. Ya. Voy por la izquierda. ¡No, por la izquierda es de la perra, amigo! ¡Te estoy diciendo! Dale, dale, dale. ¿Quién pasó cagando? ¡Ay! ¡Oh! ¡Tara, tara! ¡No! ¡Uh! ¡Buenas, cuya hija de perra, güey! Dale, mafla, que te... Dale, que voy llegando. ¡Ay, por favor! ¡Sí, por eso! ¡Por el Jaime! ¡Buena! Llegó y se metió, eh, guay. Llegó y se metió. ¡¿Cómo estamos?! Puta, llegué... Pero llegué apenas atrás tuyo, mafla. Apenas atrás tuyo. Les queda un minuto. Les queda un minuto. El que llega más lejos lo logra. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Dale, peruano! ¡No! 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 ¡Listo! ¿Quién le hizo en menos tiempo? ¡Yo! El doy llevó a ti, que... Edgard te la ganó. ¡Y de ese espectador! ¡Ah, eh! Sí, porque ya la pasé, porque la... A ver, vamos al peruvian. ¡Veamos si peruvian lo logra! ¡Guillerme69, gracias, compadrex! Muchas gracias por esa suscripción, por apañar... Soy streamer del Bastián, Bastián... Dale, fue un culiao loco, weón. ¡Ah, ya la pasó! La hizo con todo el momento. Un buen derecha, weón. ¡Pero por qué te tiraste la pata, que lo improvisó! ¡Qué huevonao, coche tu madre! Es que hay que romper el récord, pues, weón. ¡No! ¡Te tiró muy fuerte! ¡No! ¡Qué huevazo! Ya, sube por ahí. Sube, sí, ahí a ganarte. Ahí a ganarte, amigo. Puede pasar cagando, igual. El Jaime cagó en el segundo salto de eso. Ya, ahí hay que saltar al medio y llegar al hoyo. Como fue rey. ¡Conchelo! ¡No! ¡Ay, qué salveo! Lo hizo con miedo, se le dio. Eso con miedo. ¿Quién es este que viene en la subidita? ¿El Jaime? Yo le agregaste mucho, weón. El Jaime, ya, Jaime. Está fácil, está fácil. Es al medio y al final, dale. Entonces, el Jaime ya llegó. ¡Ah! ¡Qué lagarto! Te falta impulso, weón. ¿Dónde dispara el mapa? ¡Ah, me agujó, loco! Ah, quise hacer la del Edgar, pero le había resultado de pan al Edgar y a mí no me resultó. Es que tenés más talento que la... ¡Me caí, weón! Más talento que la muerte. Ah, ya se van a saltar. Que la muerte. Ay, no, que lorillito, weón. Hay que tener medio timing para hacer esta, weón, rápido. Puta, la, weón. Todavía he llegado ya al final, he visto la meta, weón. Me caí como una, weonao, reculidado. No, 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 no. ¿Qué dije yo? Oye, yo diría que hagamos una carrera del que el primero que llega se los caga a todos. El próximo que llegue se los caga a todos. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? ¿Para que juegamos la otra, po? No, para que juegamos la otra. Vamos a estar dos días aquí, po. Es que cuando llegas el primero que llegas, no cagamos, po. Los tres primeros. Sí, po, weón. Nah, que fome, weón. Deja por la de nuevo, weón. Estoy entendiendo. No, parí ahí, Jaime. Ah, conchetumad. Pasa cagando nomás. Y que hay arriba de la segunda plataforma. Aquí tiene un desnivel. Deja de naque yo con la weón. Me voy. No, tiene que ser cuarto. No, conchetumadre, vamos. ¿Lo lograste? No, weón. Hoy es medio récord, sí. No. Y el dog se demoró cuatro minutos. Aguante que cuatro minutos. ¿Cuatro minutos fueron? Fueron un minuto veinticuatro. Dos minutos veinticuatro. No, conchetumadre, weón. No, conchetumadre, weón. Este Jaime me falta, po. Sí, el mejor galmo. No, 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 no. Eso, eso, weón. No, conchetumadre, weón. No pensé la técnica de la última parte. Es que la última no sé cómo podía hacerla rápido. Yo sí, yo sí. No, conchetumadre. No, no, no. Es imposible hacer la última rápido, weón. No saliste, weón. O sea, la primera parte de la última podía hacerla. No se fue, ¿qué está ahí hablando? El iPhone. iPhone. Ay, me demoré mucho, weón. ¡Oh, shit! Vamos. Qué buena el rey. ¿Me debo gritos, conchetumadre? No, ahí choqué con el... Con el palo. ¡No, que soy, weón! Iba a llegar, weón. Cuarenta segundos me iba a demorar. Iba a contar tracito el edgar. Iba a tracito el edgar, hermano. Ahí se puede hacer un short con tu, weón. Sí, ¿viste? En el final lo viste, ¿no? Sí, que se puede. Sí, se puede. La tres cardeada y la sí, weón. Ya, yo les voy a mostrar cuándo llegue. ¡No, no! ¡No, voy a cortar la tula! Ya, llegué. A ver dónde. ¿Cómo es el short cut? A ver, muestra. Déjame llegar, déjame llegar. ¡Puta, me mate, conchetumadre! ¡Me festealo, pupu! Te pasé a llegar cagando. O sea, no, weón. Ay, qué vicio. Este juego, culiao, que es usado, weón. Ya, llegué. ¡Uh! ¡Bafla, culiao, lo vi! ¡No! ¡Ruedor, culiao, mentiroso, weón! ¿Lo viste, no? Te dije. Se fue, weón. No se puede, culiao, que soy chanta, weón. Sí, weón. Es que necesito de velocidad, ni con velocidad. Todo es velocidad. Como Sonic. Calle a Sonic y su banda. Ya quiero terminar la weón, así no me resultó. No, puta, casi, cagas. El dog lo hizo primero en cuatro minutos, weón. No sé si contarlo como victoria. Bueno, estaba llegando a caer y iba ahí. No sé si contar eso como victoria, weón. Por weón, ni a romper mi rey. Es la wea de amigo. ¿Cuál es esta? ¿Es la misma? No sé qué es esta, weón. Ah, bueno. Ah, qué bonito el mapa. Se ve re facilito, no. Es más confuso. Me acabo de confundir y me acabo de morir. Pero unos potasos, rea la tula, maricón. Salta ahí. No, ¿pa' dónde? ¿Por qué salté pa' allá? Eso es un juego. No, no, no salta a la nada. ¿Vas a querer ir bueno, Nico? Vamos a tomar impulso que voy a hacer una... Voy a hacer una guaintera loca. Hola, ¿cómo están? Animo, chiquillo. Animo, chiquillo. No, chiquillo. ¿Era aquí pa' dónde? ¿Llegais? No llegué. No llegué a la concha. Me iba girando en la pared. Me iba a ir más afuera. La voy a tomarlo. Me iba a ir más afuera. 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 Me iba a ir más afuera de repente. Y me iba a ir más afuera. Trata de no hablarme tanto. Me voy a ir más afuera. Por favor, sapo culeado. Trata de no decir mi nombre, por favor. No me gusta tu acento. Si te lo escuchas, ¿qué? Qué terrible. Qué homofobia, Beledger. Uy, llegué. Llegué con el Nico. Nico, ya, espera, espera. Nico. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué? ¿Qué voy a hacer acá, Dimo? Es que mira, yo tenía pensado tirarme por el hoyito y de ahí saltar. Agarrar con el momentum y llegar a la plataforma. Nico, vos se puede que te voy a meter al hoyito. Nico, imposible. Se me metió dos veces, güey. Pero se volvió. No he timeado. No he timeado para saltar del hoyito a la weá que estaba delante. ¿Viste? No, no viste. ¿Viste qué se fue? Me gané. Nico, después de la viota hay unos círculos, Nico. ¿Viste que se puede, güey? Güey, Nico, hay unos círculos. Después del hoyito. No llegué, no llegué, güey, no lo he de mierda. No, Nico está de la perra después, güey. Yo también me rendí. ¿Qué viene después? Puta, choquí con la weá. Ah, con Chetumare iba a saltar. Son simples. No sé de qué. Acá de hoyo que habla el Nico. Después... Ah, no. Ese es el Pilar con el hoyo. Hasta ahí llega uno más, güey. Y he pasado por el hoyo dos veces, pero me choco con... Me choco con el láser. Cuidado. Después no está fácil, Nico, güey. ¿A dónde, con Chetumare? Yo paso la primera, pero me morí en la otra, güey. ¿Por qué no salta, con Chetumare? Me morí, güey. Te morí, güey. ¿Qué me querías decir que está fácil, entonces, con Chetumare? Te morí. Está fácil pasar el hoyito, güey, güey. Está fácil pasar el hoyito, güey, güey. Ah, sí, ya le llegué al hoyito. Está fácil pasar el hoyito. ¿Te gusta pasar el hoyito, entonces? ¿Te gusta pasarlo? Pásalo, güey. Nada, qué wea. ¿Cómo tú dices? Está fácil pasar el hoyito. Venga, a ver, cuenta la wea que... Está fácil pasar el hoyito, ya. ¿Te gusta pasar el hoyito? No, no. Tantas veces que la pasada ya ni lo sientes. Una wea pasada... ¡Ah, me maté! Puta, concheto madre. Si a ese cuando está limpiando el poto, se le insumina limpiando el colon. No se da ni cuenta. No se da ni cuenta, vas a cagarlo a esto. No puedo hacer esa wea, güey. Voy por el lado, a lo gay, güey. Mejor intento llegar del nico. Sí, te digo, estábamos los dos juntitos, güey. ¿Mi mejor intento, Nico? Yo he llegado hasta ahí todo el rato. No sé que lo va a hacer a lo gay, a la derecha, nomás, haciendo el pilar uno por uno, nomás, a los dos. Llegar ahí y hacerlo por el hoyo está rico, pero está difícil. Me proyectó hacia otra dimensión desconocida por todos. ¡La concha! Muy lento. No, olvídalo. No, olvídalo. No voy a poner el sabón y quedando. Me proyectó hacerlo lento. Tío, hay gente que vive con la speed, la violence, la de momentum. ¡Oh! 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 ¡Pase! ¡Estoy en el hoyo, mira! Pero ese no es el hoyo, güey. Estamos adelante. ¿Este no es el hoyo? No, güey. Ya lo espero. Hay un hoyito que está adelante. Hay un pilar con un hoyo, güey, que está en la perra. Voy a pasarlo a la primera. Tenís que, mira, Edgar, tenís que agarrar todo el momentum, pasar por el pilar con el hoyo. Adentro el hoyo y después del hoyo saltar hacia la otra plataforma. Puta la güeya, que de ahí al lado la concha de tu madre. Bueno, llegué de nuevo, ya. ¿Dónde estás más flash? ¿Dónde estás? Me caí, güey. Puta la güeya... ¿Verdad? ¡Una! ¿De verdad? Roberto Carlos. Ya, a lo gay. Aquí lo pasamos a lo gay. ¡A lo gay nomás! ¡Listo! El hoyo, peludo, no depilado. Ya, pase ¿Qué fue eso? Fue vi al ciudad hablando, hermano Por favor, deja la puesta Especial Ya, oye, sí ¿Cómo te llamas? Claudio, el Claudio tenía razón ¿Qué pasó? Hay unos circulitos acá ¡No, deja pasar! ¡Anda, deja pasar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Si ya pasé, si ya pasé, bro! ¡No, no, no! ¡La pasan la weá, loco! ¡Ay, qué te metís vos, Claudio, culiao peruano! ¡No, me llega el Claudio, coche nomás! ¡Ah, Claudito! ¿Y si se llama? No, yo me llamo Claudio Peruano, entonces Justamente ¡Oh, ya, listo, ya estoy llegando! ¡Casi me mato! Tranquilo, Claudio ¡Clau! ¡Dala, weá! ¡Uh, conchetumane! ¿Pero por qué, Bastián? No le digas que Bastián, weá No le digas que Bastián No le gusta No le gusta ¡Ah! Ya, vos estáis pasando la logge ahí nomás ¡Ay! Sí, lo estoy pasando rápido y me está saliendo ¡No! Después de los círculos hay una plataforma cuadrada de la pena ¿Voy a hacer esa weá? Y descanse el culiado que tengo, weá ¡No, ya, no llegué! Todas las culiadas, todas las farines Es que todo lo que es el esternón El esternón Se le ha salido todo pa' afuera Se le ha salido todo pa' afuera Se le ha salido todo pa' afuera de la nana, ¿sabes? ¡Puta conchetumare, weá! Todo lo que es lengua se me va a romper, gritando ¿Quién me dijo que el Peruano, ¿quién dijo que el Peruano se llama a Claudio? ¿Tú? ¿Yo no dije que me llama a Claudio? Sí Sí dijiste ¿What? Dejémoslo, dejémoslo que no se llama a Claudio Ya, 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 ya Se llama a Ricardio Ricardio Milos De Perú Esita Harry Jantons, pirarit de Tota ¡Yo todavía no le caigo! Ya, era, se cayó, se cayó, se cayó ¡Ah! ¡Pero a lo culo! ¡Ya, si te estoy viendo... Está en la Instagram, hermano, hay cuatro millones de personas abiertos Y tú te mueres y cierro el este Se cayó la huevona ¡Cállate concha de tu madre! ¡Ahí se murió! ¡Iba re bien, hermano! ¡No! ¡Este era mi run! ¡Era mi run, hermano! ¡Era mi run, hermano! ¡Llegué cuatro veces los círculos, me faltaban! ¡Era mi run, hermano! ¡Era mi run, hermano! ¡Era mi run, hermano! ¡Era mi run, hermano! ¡Ya, el último, pon el último mapa, el último! ¡Me está sufriendo! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Voy a por el otro lado ¿Cómo te pasé cagando, sapo, conchetumara, huevona? ¡Uy, no! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Perdón! ¿Por qué Natalia hace Jaime de nuevo? De verdad, disculpa ¡Pero de verdad me mate, conchetumare! ¿Cómo pasaste para allá, Mafla? ¿Qué hiciste? Alguien ve dónde estoy ¡Ah, te caí! ¿Saltando, Miguel? ¿Hacia la primera? ¡Qué mentiroso! ¡No, no! El que está en el spawn ve dónde estoy ¡Mira! ¡Aaaaaa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué neto es culiao! ¡Qué neto es culiao, huevon! ¡Una, huevon! ¡Es mi dignidad hablando! Que los culiao, respetenla, huevon! Como cuando se pone a chiflar cuando juega a COD, el culeado raro, wey Si, está chiflado Si, es más raro que la chucha, wey Ah, wey, ni vos no, vos conchito Yo no chiflo, culeado ¿Quién ha chiflado cuando juega a COD, wey? Pero vos sois más raro que yo, wey De mi, de mi no hablan en el WhatsApp de la pola Ay, todo el mundo tiene WhatsApp, wey Como no va a tener WhatsApp Si, que chucha legal Los pobres no tienen celular ni WhatsApp, corta Ya, despacito Puta la wey Ahí está Ya, concha de tu madre, chiqui Ya, entonces aquí estará la parte Que según Manute Peruano, es difícil Manute Peruano No, no llegué Ah, la wey, es difícil, ¿eh? ¿Difícil, eh? ¿Difícil, eh? Oye, sí Sapo La concha de tu madre, hermano Juego de culiado, hijo de perra Es que no busco nunca más Juego de culiado malo Concha de tu madre Juego de la concha de tu madre ¿Qué te parió, guapo? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué te programó el dos culiado? Bueno, palpico mío Concha de tu madre Juego de culiado, hijo de puta ¿Qué te programó el dos culiado, loco? ¡No! ¡Yo me desintegra delante! ¡Me desintegra! ¡No! ¿Qué le ha desensado, güey? ¡Ay, estoy perdiendo fuerza! Ahora me voy a ganar un momentum De la perra aquí adentro ¡No! ¡No! No me lavaré por huevos No me eché justo Yo justo lo vi Estos dos son tan chistosos Creo que este mapa Tampoco se lo van a pasar, ¿verdad? Sí, ya me lo pasé ¡No! ¡No! ¡Oh, conchetumadre, weón, save it! Save it. Bueno, ya veo el final, ¿eh? Lo veo. Ahora el tema es que tengo que pasar esta. Hostia puta. Ya, ya. Creo que puedo llegar al final. Ya era el culo de hago esto. Nico, te veo, Nico, te veo. Espérame, espérame, Nico. Me morí, conchetumadre, weón. ¡Qué sucio, gran hincha! Me glitché, weón. Están todos pa'l pico, conchetumadre. Me glitché, conchetumadre, weón. Perdón, weón. Yo lo recomiendo a él, pero weón. ¿Cómo puedo expectar, Doc? Escape, cambiar team. Pero caigo junto al rancheo, ¿verdad? La hueá estúpida, weón. Escape, gente. Hay que amor yo, el Mafla y el late for night, más. Todo el resto es prestarle. No, no sé, no te dice. Yo estoy como un pejito manico para que se ponga nervioso. No, soy yo ese. Puta concha, tomare, weón. De verdad, Claudio, que este ya es. De verdad, que lo voy a morir, me voy a ver. Ya, ¿verdad, mamá? Yo no intenté hacer así. Y me voy a re... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué es la weá, weón! El late for night one, no sé cómo lo hace. No me frena la weá, culiao, weón. Agarro demasiado momentum. Oh, late for. Agarro demasiado momentum, ¿cachai? ¡No! ¡Oh! ¡Ay, qué es! Puta paso, cagándola. ¡Uy! ¡Gigi! ¡Uy, de pura weá! ¡Pura weá, de pura weá! ¡Gilónimo! No sé, es como Claudito. No, Claudito es más cagón. Yo tengo que hacerlo despacito. Claudito aquí se apura. Se apresura. Y acular. Dijo aquí arriba y cruzado. Plata, ahora que me veo al Claudito más. Mira cómo va, culiao, míralo, míralo, oíste. Yo estoy viendo, ya... Ah, es peruano. Bueno, weón, ¿por qué lo hace tan rápido? ¿La pasó? No. Se cayó. Se saltó mal. En la última, apóndame. Se sacó la chucha, weón. Ya. Ya. Dete a llegar al este y está listo. ¡Ah! ¡No! ¡No! No le he chunté a la puertita, weón. Estuve cerca. Vamos, si la logra. Ah, me caí. Vamos, chita, culiao. ¡Oh! ¡No, porque! ¿Por qué saltaste, Claudio, culiao? ¡Te voy a saltar el espacio, con tu madre! ¡Qué terrible, tana, que me ha pasado ahí, weón! Quedan dos minutos, antes de que él se quede solo. ¡Puta la weón! ¡Uuuh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¿Este es el Edgar? ¡Ahí está Claudio! ¡Ahí está, Claudio! ¡Ahí está, Claudio! ¡Ahí está, Claudio! Está todo ahí, si está. ¡Está a la meta ahí, hermano! ¡Qué guau! ¡No! ¡Él la cagó, Claudio! ¿Por qué la cagó? ¿Por qué va ahí rápido? ¿Se quiere lucir? No sé por qué vano de nuevo, güey. Si pierdo velocidad, pierdo el tiempo, güey. Pero si podí parar y tirarla de nuevo. Oye, igual la tenía ahí y había ganado. ¡Puta nada, güey! ¡Ah, ya! ¡Qué gilón! ¡Me rindo! ¡Me rindo, filo de puta! ¡Vamos a hacerle una vez más, güey! ¡Juro que la termino! ¡Juro que la termino, güey! ¡Juro que la termino, güey! ¡Mira, pero ese salto lo hace perfecto! ¿Por qué no me sale tan bien? ¡Tres, dos, uno! ¡Mira, Juan Ruiz en 23 segundos, Claudio! ¡Denme tres minutos! ¡Ah, qué va a cambiar de papá! ¡Cuatro minutos! ¡Cuatro minutos! ¡Tres, cuatro minutos! ¡Tres, cuatro minutos!